¡Azúcar! Este enamorarte te desgasta No tiene buenos modales Y no es atento contigo Ese hombre no se merece Que le des tanto cariño Él duerme la mañana Y tú trabajas Y luego por la noche Se te escapa Te exige que tú le laves Que lo vistas y lo canses Y si acaso tu protesta Se indigna y quiera pegarte ¡Ya! Que le den candela Que le den castigo Que lo metan en una olla Y se cocinen su vida Que le den candela Que le den castigo Que lo cuelguen de una cometa Y luego cortan el hilo ¡Ya! Ese hombre que tú tienes Buena amiga Si yo fuera tú Le dejaría Las maletas en la puerta Y una nota que dijera A partir de este momento Que te cocina tu abuela Que le den candela Que le den castigo Que lo metan en una olla Y se cocinen su vino Que le den candela Que le den candela Que le den candela Que le den candela Que le den castigo Hay que se cocinen su vino Y que agarre otro cabrera Que le den candela Que le den castigo Que le den candela Que le den Que le den Que le den Dile que no sea creciero Que le den candela Que le den Que le den castigo Ese hombre no te merece, te digo que lo tienes que olvidar ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Papará, papará! ¡Oye, me cocina lo bien con dos las antiguas! Que se lo lleve un camión a la radio train ¡Azúcar! 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 Que vaya a comer acá hasta el vecino ¡Poblo en la sangre! Que le cocina su abuela, yo no cocino ¡Azúcar! 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 Él no sabe que tú tienes otro en el pulpe ¡Ay! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Mejor es que era y mucho más de 100 ¡Azúcar! 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 Oye, me cocina lo bien con dos las antiguas! Y se lo llevo cambiando la radio Que vaya a comer a casa el vecino Que le cocine su abuela, yo no cocino Él no sabe que tú tienes control en el pulpe Mejor es que él, hay mucho más de cien ¡Wow!